y hola qué tal gente amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos estamos en un nuevo vídeo un nuevo podcast de más palabras comunes en hebreo y continuaremos con el tema de más palabras clínicas o que te pueden ayudar a salir de un problema cuando estás en una cita médica como siempre la invitación es la misma que te suscribas ya mismo a mi canal para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases a youtube y no te pierdas ninguno de los vídeos horas casi te gustan mis clases compártela dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando y también voy a dejar el enlace para que puedas ingresar y adquirir el libro de verbos más de 600 verbos en hebreo material que te va a ser muy útil y también te animo a que te unas al canal no sólo a que te suscribas únete y podrás disfrutar de vídeos exclusivos que sólo están disponibles para miembros del canal además de recibir el libro de verbos totalmente gratis y ahora sí comenzamos con el vídeo del día de hoy que vamos a ver en el día de hoy veremos en la parte respiratoria vamos a ver vocabulario clínico si por supuesto vamos a continuar con el vocabulario clínico pero vamos a ver esta vez la parte respiratoria problemas respiratorios y vocabulario que vocabulario que nos pueden ayudar también a salir de muchas de muchos problemas de muchos por así decirlo que nos puede ayudar nos pueden ayudar a entender o a podernos desenvolver dentro de una conversación con el médico o con cualquier otro especialista cuando estemos en una cita ahora sí la primera palabra del día de hoy es neshima 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 en hebreo significa respiración es la palabra respiración neshima neshima es una respiración muchas respiraciones neshimot neshima neshimot y de dónde viene la palabra neshima 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 viene siendo respiración neshima neshima y el verbo neshima viene neshima viene siendo respiración y el verbo o el verbo de shebra neshima es neshimot Lin Shom Lin Shom quiere decir respirar Lin Shom, respirar Continuamos con la siguiente palabra La palabra es Hazé Hazé La palabra Hazé Esta ya la habíamos visto antes La recordamos Hazé significa en hebreo El Toratz o el pecho Toratz o pecho Significa Hazé Hazé Y no solo es para los términos clínicos Sino para cualquier otra cosa De hecho Hazé Cuando se compra carne Bueno a veces se puede decir La pechuga de pollo Si la pechuga del pollo Se dice Hazé of Que es la parte del pecho del pollo La pechuga Hazé of Pecho Siguiente palabra El diafragma Diafragma en hebreo se dice Zarefet Zarefet En hebreo se dice Zarefet El diafragma Zarefet Siguiente palabra Un pulmón El pulmón El pulmón se dice Reia Reia Es un pulmón Y muchos pulmones Reot 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 Reat Y Reot Reot son los pulmones Reot Siguiente palabra Siguiente palabra La neumonía La neumonía La neumonía En hebreo se dice Daleket Reot Daleket Reot ¿Por qué? Está compuesta por dos palabras Daleket Y Reot Reot Ya vimos que son pulmones Porque la neumonía Viene del pulmón Por supuesto Es una enfermedad Del pulmón Reot Pulmones Y Daleket Es la palabra Inflamación O también puede ser Infección Inflamación O infección Daleket Por tanto Daleket Reot Es la inflamación O la infección De los pulmones O sea Una neumonía Daleket Reot Siguiente palabra Disnea La palabra Disnea Se dice en hebreo Kotser Neshima Kotser Neshima Que esto también puede traducirse Como Taticardia También Kotser Neshima Kotser Si Y Neshima De la respiración Neshima Habíamos dicho que es respiración Kotser Kotser Viene siendo Como Corto Si Más o menos Corto De respiración Kotser Neshima Siguiente palabra La palabra Duro Es Kashi Kashi Algo que es duro Es Kashi Es un Adjetivo Kashi Duro Kashi Duro Kashi Siguiente palabra Esfuerzo La palabra Esfuerzo Se dice Ma'amatz Ma'amatz Es un esfuerzo Y muchos esfuerzos En hebreo Ma'amatzim Ma'amatzim Ma'amatz Ma'amatzim 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 Siguiente palabra Normalmente Se habla De cuerpos Extraños Cuando se encuentra Algo En el cuerpo Que no es normal Cuerpo Extraño Se dice Gouf Zar Gouf Zar Gouf Viene siendo La palabra Cuerpo Y Zar Es el adjetivo Extraño Gouf Zar Gouf Zar Siguiente palabra Un edema La palabra Edema En hebreo Se dice Batseket Batseket Edema En hebreo Es Batseket Batseket Siguiente palabra El asma Asma En hebreo Es muy parecido Se dice Asthma 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 Muy muy parecido Asthma Simplemente con una T Ahí En la mitad No asma Sino Asthma Asthma Siguiente palabra Un ataque Un ataque Puede ser Un ataque al corazón O otro tipo de ataque No simplemente tiene que ser en la parte médica Esto como digo Son palabras también que funcionan para todo tipo de contextos Ataque Ataque en hebreo es Ataque en hebreo es Etkev 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 Es un ataque Y no solo se trata de un ataque Al corazón De hecho ataque al corazón Pues habría que agregarle la palabra Lev Por lo tanto ataque al corazón O O un Si Un ataque al corazón Se diría Etkev Lev Etkev Lev Siguiente palabra Un embolismo Lo que se llama un embolismo Se dice Taschif 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 Eso sería un embolismo Taschif Taschif Siguiente palabra Otra enfermedad La tuberculosis En hebreo Tuberculosis Se dice Shahefet 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 Es tuberculosis Shahefet Shahefet Siguiente palabra La siguiente palabra Es una alergia Alergia En hebreo Es muy parecido también Se dice Alergia Muy sencillo Alergia Alergia Es Una alergia Hay muchas alergias Alergiot Alergiot Alergia Alergiot Alergia Alergiot Siguiente palabra Obstrucción Una obstrucción Cuando hay una obstrucción de algo Bueno O un bloqueo también Esto puede ser Obstrucción O bloqueo Se dice Hasimá Hasimá Viene del verbo Lachzom Que es el verbo Bloquear Obstruir Hasimá Hasimá Es una obstrucción Y no solo En la parte clínica Sino en cualquier otro contexto Hasimá También puede ser Una Un cierre De Digamos De una calle También Hasimá También Hasimá Una barrera Hasimá Y la última palabra del día de hoy Otra enfermedad El cáncer Cáncer En hebreo Se dice Sartán 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 Es cáncer Y ojo que Hay un animal En hebreo Que también se dice Sartán Y se trata del cangrejo El cangrejo También es Sartán Tanto el cáncer Como el cangrejo Se dicen igual En hebreo Sartán Sartán Y un Un tumor Ahora si para terminar Hablando del cáncer Un tumor En hebreo Se dice Gidul 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 Viene siendo Un tumor Gidul Un tumor Y el cáncer Como tal Sartán Muy bien amigos Y me despido Por el día de hoy Nos estamos reencontrando Dios mediante En un nuevo video Con más de esto Que se llama Aprendiendo En 5 minutos Y continuaremos Con viendo más Terminos Médicos